Ando borracho desde hace tres meses Porque mi vieja me mandó a la goma Y es que uno nunca sabe lo que tiene Lo bueno casi nunca se valora Ando arrastrándome por los caminos De la locura y del aburrimiento Traigo un desmadre con mis sentimientos Que no sé controlar No dijo nada y estaba cansada De tantas promesas que nunca cumplí Tú no trabajas y así yo no puedo Pues ese estupido yo le respondí Soy un bohemio loco Quizás te diste cuenta Poeta de tercera Fajir de corazón Soy un bohemio loco Que quiso ser persona junto a ti Perdón si en el intento Te hice perder el tiempo Las cosas son así Ando borracho desde hace tres meses Soy primo hermano de la mala vida Y es que tus ojos son la medicina Contra la depresión Mi corazón está peleando a muerte Pero mi orgullo cabe en un estadio No puedo hallar en ningún diccionario La palabra perdón No dijo nada y estaba cansada De tantas promesas que nunca cumplí Tú no trabajas y así yo no puedo Pues ese estupido yo le respondí Soy un bohemio loco Quizás te diste cuenta Poeta de tercera Fajir de corazón Soy un bohemio loco Que quiso ser persona junto a ti Perdón si en el intento Te hice perder el tiempo Las cosas son así Perdón si en el intento Te hice perder el tiempo Las cosas son así Perdón si en el intento Perdón si en el intento